Flora fauna funga. Conocernos, reconocernos, volver a vernos. Flora fauna funga. Pudemos aprender a actuar en armonía, inteligencia, emocional. Flora fauna funga. Queremos vernos crecer, agradecer, agradecer. ¿Qué tal? Ya, buenos días a todos. Suenó como el matinal de Chile. Estamos en La Verbena, en la cafetería de Los Álamos, sentaditos ya con nuestros cafecitos, chocolate caliente, tecito. Estamos con Gaby, Luz y Mati. Y vamos a hablar de la Red del Corazón, del Festival Flora Fauna Funga. Entonces, queríamos saber que nos hagan una introducción primero de qué se trata la Red del Corazón, cómo nació, cómo es todo eso. Hola, yo soy Gabriela Bascuñán. Soy una de las directoras del Centro Cultural Amar a Mar, quien nos apadrinó el año pasado para poder postular a un fondo concursable para realizar una actividad que uniera a organizaciones culturales comunitarias. Eso fue como el inicio. Y Amar a Mar creyó en nuestro proyecto, nos apadrinó con su PJ, con su organización funcional y postulamos desde ahí. Ahí realizamos el carnaval, nos convocamos con luz. Y bueno, todos participamos el año pasado de esta actividad, que como principal objetivo tenía como unir a las organizaciones culturales a través de una red, que la llamamos la Red del Corazón, porque nos une a todos, todos tenemos un corazón que palpita y es como el centro de nuestro ser, llamando a las personas a que se reconocieran en su esencia y en el territorio en el que habitamos. Por eso es el carnaval Yo Soy Flora Fauna Funga. Yo Soy Luz Marina, organizadora de la Red del Corazón y productora del carnaval. Yo Soy Flora Fauna Funga, súper contenta de estar acá, de esta instancia de la verbena que nos acogió. Y bueno, dejarlos a todos súper invitados a seguir Volvámonos Verdes y apoyarlos en su hermoso proyecto comunicativo. Y bueno, a participar del carnaval en mayo. Hola, yo me llamo Matías Mellado. Recientemente estoy trabajando en el equipo de comunicaciones también del carnaval Yo Soy Flora Fauna Funga, de la Red del Corazón. Muy contento de poder estar apoyando también desde esta instancia al proyecto, bello proyecto que nos integra como comunidad. Nos intercomunica también el grupo cultural, el colectivo artístico. Y también nos sirve como un fundamental punto de encuentro, creo yo, para poder reunirnos como habitantes del territorio. Qué más bello que hacerlo representados por la flora, la fauna y la funga, tan propios de este lugar, tan propios de Chile y tan importantes de reconocer y abrazar. Eso. Otra pregunta que tenía era, ¿cómo se interconectan y colaboran entre los agentes de cambio, más allá de los intereses personales y profesionales? Bueno, como decía mi compañera Gaby, es a través de los latidos de nuestro corazón, el corazón un poco que nos invita a hacer, accionar, es el motor de nuestro cuerpo. Y esto era como que viene a eso, a como ya, somos muchos, hacemos todos cosas muy increíbles, maravillosas en torno a las artes y la cultura. Pero, ¿en qué instancia, momento o proyecto nos vinculamos, nos acercamos, nos vemos? Esa es un poco que es la necesidad que nosotras visibilizamos, que no había como un punto de encuentro debido a la falta de un centro cultural, debido a la falta de museos, de teatros, de cine, como algo más estable. Es que nosotras pulsamos esta instancia para poder encontrarnos y reconocernos en la calle. Y qué mejor lugar que la calle para expresar nuestras habilidades artísticas, porque es un lugar abierto, un lugar que tiene acceso a muchas personas que probablemente van a estar, no tienen ni idea, pero están pasando por ahí, se dieron cuenta que hay un carnaval y pueden participar. Es como, es como un poco tener, como ser muy creativos, porque si no tenemos espacio para poder mostrar nuestro arte, necesitamos inventar nuestros propios espacios. Entonces, y como, si bien estamos haciendo como un llamado a reconocer la naturaleza como tal, el bosque y todo lo que está en la naturaleza es de sí mismo. Entonces, y nosotros los seres humanos, ¿qué tenemos? Lo que hemos construido, que son las casas, los edificios, las calles, las escuelas. Y ese es nuestro hábitat, el que hemos construido nosotros mismos y que lo podemos utilizar de forma creativa y que mejor con una instancia de encuentro como es el carnaval. No sé si respondí bien a tu pregunta. Sí, sí. También esto mismo que hablábamos de la red, ¿por qué nosotros quisimos convocar una red que fuera como independiente? Esto no le pertenece a una organización, no es de, ni es de Amar a Mar, ni de las otras agrupaciones que participan, sino que es algo que es conjunto como somos, es como que emerge, como emerge el bosque, como emerge la vida, la naturaleza. Es como un latido, por eso era, el corazón convocaba ese espíritu que no es algo tangible, no es un teatro, no es un lugar para ir a pintar, no es un lugar para escuchar música. Es un lugar, la red quiere convocar a ese intercambio de agentes, de agentes que están en esta búsqueda como personal de su propio cambio, no solo del cambio al que viene de afuera, sino es como de reconocerte. Yo me reconozco como ser humano, con mis cualidades, con mis habilidades, con lo que me gusta hacer y de esa esencia va a salir lo mejor de mí, como habitante de un lugar. Porque el flora fauna funga puede ser, son las cosas del en vivo, el flora fauna funga puede ser aquí en el espacio de los Álamos, puede ser en la Lucanía, puede ser en el norte, puede ser en otro país, puede ser en cualquier sitio donde uno habita, hay una flora fauna funga que cohabita juntos, como también hay otros seres humanos vivos que cohabitan en el mismo espacio y ese fue como el espíritu, como de, ah, ya hagamos algo y qué mejor que hacerlo celebrando en un espacio que normalmente cuando se habita, se habita desde la confrontación, se habita de juntémonos porque tenemos algo que reclamar o tenemos algo que decir, pero para celebrar en comunión, ojalá que este año podamos tener mayor convocatoria, que haya más sectores distintos y que se sientan de que las calles o el lugar donde habitamos es de todos, no importa si uno nació acá, si llegó hace dos años, si anda de paso, si es turista, de qué tipo de persona o de ser es el que está habitando, o de dónde viene. Claro, la red es como una, permiso, la red es una plataforma para visibilizar lo que estás haciendo en torno a la cultura, desde servicios, disciplinas, emprendimientos, talentos, entonces eso es la red y a eso estamos llamando más allá de cualquier cosa, es como a visibilizarte. Sí, se me ocurrió una metáfora mientras ustedes hablaban, como a la hora de reflejar un poco como el sentido de la red, y en el fondo me gustaría que nos imagináramos también como un ser vivo, compuesto por supuesto por células, en sí misma cada célula no puede conformar el ser vivo, pero todas esas células sí conforman este bello ser vivo que es la red del corazón también, un espacio súper importante para poder interconectarnos dentro del circuito diverso, bello y potente que tenemos acá en torno a la cultura, al arte, y qué mejor que también hacerlo representando a la naturaleza, que es esta casita que nos recibe, que nos acoge, y claro, que tenemos la responsabilidad de poder conocerla, para poder cuidarla, entonces es como esta mixtura entre el arte y también el reconocimiento de nuestro territorio, yo creo también como el marco teórico que engloba esta bella red, eso, siempre digo eso al final, eso, gracias. Y como red del corazón organizan este carnaval, yo soy flora fauna funga, que suena muy bonito, y este carnaval entonces ocurre durante un día, va a ser, en mayo. El carnaval es un día, de 11 de la mañana hasta alrededor de las 6 de la tarde, ahora podemos decirlo con propiedad porque el año pasado era como, todo era de expectativa, ahora tuvimos una experiencia, logramos salir a la hora puntual, nos reunimos afuera de la UFRO, entre la UFRO y el hotel Celina, ahí vamos a tener montado como nuestro inicio y nuestro fin del carnaval, y no podemos dar una fecha así certera en este momento porque el clima, depende del clima, dependemos del clima, si está lloviendo no va a estar, no va a estar entretenido, lo pensamos el año pasado como generar algunas cosas con paraguas, nuestros paraguas como reciclar y todo, pero no, todas las obras están hechas de material que se van a estropear si está lloviendo muy fuerte, entonces la fecha exacta la vamos a entregar más cercana al 20 de abril, como que el 20, perdón, al 20, claro, estamos esperando ahí como que The Weather Channel y todos los pronósticos se dan un poquito más, pero en principio está agendado para el día 12 de mayo, el mismo fin de semana donde se va a realizar el Festival Reino Fungi, en esta alianza micelar que estamos haciendo de células culturales, el año pasado lo hicimos en conjunto con Reino Fungi también, como dar inicio a esa experiencia educativa y a esa experiencia sensorial que realiza el Festival en la UFRO y con toda la magia del suelo que es el tema que los convoca este año y nosotros iniciar como con una actividad un poco más ruidosa, expansiva en la calle para que más gente y más personas pudieran como resonar con esta actividad. Bueno, si es que no lo hacemos porque estamos en la incertidumbre del clima y nos encanta, nos encanta no tener el control, así que y que la naturaleza sea la que tenga dicte qué es lo que va a pasar, entonces podríamos estarlo haciendo en el viernes de las tres primeras semanas de mayo, ya, entonces pero un viernes vamos a estar ahí con bombos y platillos, ya, y bueno, está súper entrete porque el viaje que vamos a emprender como pasa calle, recorre partes importantes de Pucón, entre ellas, bueno, las avenidas principales que estamos, vamos a salir por Pedro de Valdivia, después vamos a recorrer Anzorena, derecho, derecho, hasta Pedro Sebastián Engel, Engler, y Engler, y después vamos a pasar ahí por el Jardín Copito de Nieve y por varias casitas que es la parte como más logareña del pueblo y vamos a salir a lo que es el estadio que está en Colo Colo, ahí vamos a transitar hasta O'Higgins y O'Higgins volvemos por Frecia, si no me equivoco, sí, Frecia y regresamos a Pedro de Valdivia donde nos va a estar esperando un escenario de cierre con increíbles presentaciones artísticas, obras de teatro, muestras musicales, experiencias también ahí, sorpresas, premios y más cosas y nosotros también quedamos a estar ahí recibiéndoles a todos con mucho amor y con cositas, porque vamos, tenemos auspiciadores locales también, Emporio Granel nos está colaborando con sus cositas ricas, así que ahí vamos a tener alguna sorpresa también tenemos con Buchacha, chachachacha, con Buchacha y también tenemos, queremos nuevamente darle infinita gracia a la Frutería Anónima que nos va a apoyar, él no quiere como visibilización, pero es el segundo año que nos colabora él sabe quiénes somos, nosotros sabemos quién es él y le queremos agradecer también por su colaboración sí, eso bueno, contarles más también por el tema carnaval, este carnaval está compuesto por muchas organizaciones entre ellas escuelas locales, ya va a estar la escuela Kelwe, Pichares, El Claro, la escuela Valdorf Arrayanes, el Liceo de Hotelería y Turismo, la escuelita, el proyecto educativo Espiral también ahora se está incorporando Menetue, también está Renací, que es una escuelita nueva y está también el Jardín Montessori, Acuarela, si no me equivoco entonces, también es uno de los motivos por los que nosotros vamos a hacer este carnaval en un día soleado porque tenemos a muchos niños vinculados en esta actividad y sus familias estamos súper contentas por eso y también organizaciones, va a estar el Centro Cultural Chucado, el Centro Cultural Amar a Mar el Invento, Afromayolafquén Orbenativa, involucrándose también con Afromayolafquén también vamos a tener un bloque de danza Tumbera desde Villarrica un bloque de danza latina con Batucada desde Currarrewe también con un profesor acá en Currarrewe, o sea, acá en Pucón disculpen porque este año la Red del Corazón se expandió y estamos llegando a Villarrica y Currarrewe también Ñuble, Ñuble, perdón Ñancul, son muchos nombres Loncoche, Ñancul, Licanray están todos súper invitados a venir a este día increíble que lo vamos a dar todo y nos vamos a conocer mejor así que no te olvides venir al carnaval ¿Algo más? Ah, no Es bacán eso porque entonces es muy familiar la actividad para personas de todas las edades, desde niños, niñas personas más ancianas, es muy entretenido para todo tipo de personas Sí, justamente ahora estamos en esa fase de poder incluir a las personas organizaciones y gente que escucha podcasts, radios, canales por todos los medios de difundir, de que participen porque es una actividad que va a ser colorida se pueden personificar en el sentir de la naturaleza pero también pueden ir así nomás a solo participar entonces es una actividad para todas las edades y de verdad es una experiencia, yo no soy una persona que pertenezca como del mundo de los carnavales, esta fue mi primera experiencia y realmente es una comunión de distintas energías en un espacio que es público y que normalmente es como de paso como que uno no lo habita y ese día nosotros habitamos el espacio habitamos la calle que normalmente está así, pasan autos y bailamos y comemos y lo pasamos bien y estamos muy contentos porque todo el año pasado terminó fantástico no quedó nada sucio, todo súper ordenadito y como experiencia fue muy linda tanto así que nosotros quedamos con las ganas que después seguimos postulando cosas y postulamos a otro fondo después hicimos un festival, no sé si recuerdan WAFES, que es Cultura Regenerativa que era el mismo equipo la Lucy y yo lo montamos volvimos a cerrar la calle ahí le dimos la oportunidad a los emprendedores que pudieran tener sus negocios en este mismo espacio así que vete a la presente donde estamos ahora en este momento un rico café y que en el fondo estaba como la tradición ya como que entre la UFRO que es el centro educativo por excelencia de Bucón que tiene toda la disponibilidad de acercarse a la comunidad con todas las actividades que la UFRO hace así que agradecemos y gracias a la UFRO también agradecemos a la municipalidad también con su patrocinio que nos ayudó a montar el escenario el año pasado y este año viene de nuevo con el escenario y todas las facilidades de poder cortar la calle a la gobernación que también nos apoyó con la seguridad pública y carabineros y todo porque el Ministerio de Cultura todo en general es un engranaje así que si podemos difundirlo más para que este año podamos tener más personas que podamos abarcar a esos sectores que son un poco más influyentes también y que pueden ver este territorio como un gran bosque que se organiza y que puede hacer actividades en conjunto en otras fechas del año en otras fechas del año que no sea el verano y además que la convocatoria no sea un problema sino que sea una celebración ¿tienen algo que decir? estaba esperando bueno y también dejamos invitar a todas las personas que quieran venir que no son de Pucón pueden venir a visitar va a ser una fiesta en la calle y como decía se junta todos los ámbitos desde artístico, científico, activista todo se junta en la calle bueno y no es todo no es todo porque bueno estamos hablando de un día en donde está pero esto tiene toda una previa en donde nosotras estamos ahí a pulso trabajando uno de ellos es la creación de la base de datos de los artes, oficios y servicios locales también tenemos una patita que es la que más le tenemos a precio y cariño y es nuestra vinculación con las escuelas en donde realizamos nuestros talleres de realización de máscara y de abordar la temática yo soy desde una manera más amorosa tenemos cápsulas educativas online donde cualquier persona puede acceder a ella y aprender de esta temática también tenemos nuestros fanzines que los pueden ver acá el fanzine de la flora, la fauna y la funga en donde aquí que lo hizo la Claudia no, Consuelo Consuelo Piseguich sí, Taller Matiz Papel sí, Taller Matiz Papel está también presente en la Red del Corazón con su fanzine aquí uno puede ver ejemplos de lo que quiera hacer si es que no tiene mucho conocimiento puede ver ideas de por ejemplo tenemos a El Copihue yo soy un arbusto enredadera me puedes encontrar en los bosques nativos trepando los árboles y me puedes reconocer por mi color rojo intenso como por mi forma tubular que mira hacia el suelo entonces todo eso hecho por esta querida artista Consuelo Taller Matiz Papel y bueno está todo esto es libre y de acceso al público lo pueden descargar en nuestro Linktree y se lo pueden repartir ahí en la familia en la escuela, es gratuito así que eso si me queda algo en el Linktree también hay unas cápsulas como decía Luz hay unas cápsulas que tienen como un mini tutorial para hacerse la máscara como idea para niños entonces ahí como con las cosas que uno tiene en la casa con los pedacitos de género como poder primero hacer esta observación en el bosque uno observa se reconoce mira se inspira y como poder eso transformarlo luego en una máscara que sea con elementos reciclados de la misma casa los pedacitos de género los pedacitos de poleras cuando están rotas ¿y dónde podemos encontrar esto? en el Linktree que está desde el Instagram de la biografía de Red del Corazón arroba Red del Corazón arroba Red del Corazón y este domingo 16 domingo 16 a las 16 horas el Centro Cultural Amar Amar estará abriendo su puerta entrada liberada gratuita para todas las familias que quieran realizar su máscara que no sepan cómo hacer una máscara o cómo comenzar ahí estaremos con las puertas abiertas recibiéndolos desde las 16 horas este domingo así que también súper invitado a esa instancia de taller abierto de realización de máscara sí también me gustaría mencionar algo bueno muy vinculado a los agradecimientos que hacíamos anteriormente a nuestros queridos auspiciadores también queremos invitar a todos los emprendimientos a todas las empresas que nos quisieran apoyar en esta actividad más que bienvenidos tenemos necesidades como particulares vinculadas a la construcción de los carros alegóricos elementos de ferretería también elementos de las librerías ya estamos articulando esa red ese salir en buque de eso de eso de su apoyo y también aprovechamos esa instancia para poder abrir la convocatoria a todos los emprendimientos emprendedores que quisieran apoyarnos también esto lo hacemos súper súper a pulso y todas las colaboraciones son súper bienvenidas muy bien y si uno quisiera participar o inscribirse en el carnaval a quien puede contactar habían dicho el instagram de la red del corazón el formulario de participación por un tema de organización logística nosotros lo cerramos el 7 de abril obviamente se pueden contactar a través del instagram por mensaje y nosotros les contestamos dándole fechas y todo pero para armar los carros alegóricos y poder saber exactamente quien se compromete a que en el carnaval y armar el diseño el dibujo de donde vaya que comparsa en que ubicación necesitábamos cerrar en algún momento por eso cerramos pero pueden escribirnos al instagram arroba red del corazón y nosotros les damos detalles de con quien tiene que contactarnos donde son los monitores porque ya estamos definiendo monitores y personas que van a estar a cargo de cada uno de los diseños y dibujos del carnaval a nuestra gente que ya se inscribió en el formulario que son alrededor de 185 personas ellos nos vamos a poner muy pronto en contacto porque para poder comentarles en que pueden participar concretamente dentro del carnaval uno de ellas es la participación en el voluntariado para el equipo monitor que va a estar viendo todo lo que es los tiempos el resguardo de la gente así que hay muchas cositas por favor contáctenos a través del instagram arroba red del corazón si quieren algo más compartir algo que se les haya olvidado nada más si agradecerle a ustedes también por la posibilidad de poder recibirnos como red del corazón yo también en particular como Matías también por el bello vínculo que hemos establecido a través de Radio Reguni Volvámonos Verdes también que lindo ver como se despliega la red completita todas las organizaciones se van entrelazando vayan mis agradecimientos también para ustedes eso quería mencionarle sí muy bien yo quería yo quería comentar como te decíamos que tenemos en el instagram en el instagram ahí está el vínculo al link tree donde está el video el video del carnaval del año pasado para los que no no estuvieron presentes acá ahí pueden ver las imágenes del del carnaval 2022 recordar de que este da las gracias de que este fue un fondo financiado por el red cultura araucanía para impulsar a iniciativas culturales comunitarias en un principio era solo para organizaciones ahora se abre a proyectos no hay que ser una organización como tal sino tienes que tener un proyecto que vincule que tenga como eje vinculante la cultura y el arte y el desarrollo humano y que ahí tenemos también nuestro jingle el año pasado creamos la artista local Acacia creó un jingle de la red del corazón así que los invitamos a todos a eso que visiten el instagram aquí entre al link tree y eso y que vengan a la cafetería de la verbena que está muy rico bueno el jingle es un poco que como es flora fauna funga conocer no reconocer no volver a ver nos ahí eso es muy bonito y dejamos a todos muy invitados porque es muy bonito realmente el año pasado fue precioso el carnaval yo estuve solo presente como espectadora y fue precioso fue demasiado lindo y es muy lindo traer la música el arte el baile a las calles puedo pasar un dato además otro de las personas que no sientan que tienen esa creatividad de poder generar su prima máscara o de esta instancia hay personas que realizan máscaras y que uno son emprendedores locales que uno puede comprar una máscara de hecho nosotros en ese motivar y de impulsar a los emprendimientos nosotros compramos la máscara a esta disciplina diseñadora local y nuevamente abre la posibilidad ¿cuál es el instagram de ella? Moyocop Moyoca pieza única bellísima que también está hecho todo con materiales reciclados pero le pone un poquito más de brillo y de glamour a la máscara y tú le puedes pedir le dices yo quiero ser un chucao o no sé o tanto y ahí ella saca su creatividad así que los invitamos también a las personas que no se sientan que tienen las herramientas y quieran participar con un diseño exclusivo que entren al Instagram de Moyocop y bueno si conoce a una costurera alguien que practique ese oficio también invítelo ofrezcan un proyecto colabore con su emprendimiento así que eso y bueno para nosotros cerrar y como es parte también de la Red del Corazón el Centro Cultural Amar a Mar los dejamos invitados para todos los sábados durante abril al Amar a Mar Got Talent quedan dos sábados dos sábados ya fue la primera la primera actividad que fue el sábado pasado se mostraron ocho presentaciones y ahora viene la segunda parte y quedan dos dos sábados más la actividad familiar parte a las cinco de la tarde sale dos mil pesos la entrada hay una cafetería deliciosa que ven unas cosas muy ricas también y de la actividad dura alrededor hasta alrededor de las nueve y media este sábado va a haber una bailarina de flamenco que va a estar presentando su espectáculo una así que súper invitado gracias muchas muy bien gracias gracias Gaby Luz Mati de la Red del Corazón Radio Regún y nos vemos en el carnaval eso nos vemos gracias 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 por ver el video.